Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos señores a un nuevo video a este canal El día de hoy traemos un video bastante interesante, es hablando sobre la leyenda Bloodhound Muchas personas normalmente en el stream llegan a decirme Cheto como juego con tal leyenda, como hago esto, como hago lo otro Entonces, estaré haciendo ciertos videos, ciertas partidas, las estaré trayendo aquí al canal explicando que es lo que yo hago con Bloodhound Dando ciertos tips para que ustedes puedan mejorar en dado caso de que Bloodhound sea mi main Como la mayoría de la gente sabe, yo no tengo main, de hecho juego con diferentes leyendas, en ranks, yo puedo jugar leyendas de reconocimiento, leyendas pasivas Trato de jugar casi todas las leyendas para así poder ayudar a todos los que necesitan ahí como una manita Y ahorita que nuevas personas están jugando este juego, creo que es súper importante el dar estos pequeños tips para que puedan entender cómo funciona esta leyenda Bloodhound de primera instancia es una leyenda de reconocimiento No voy a hablar de sus habilidades, ni su pasiva, ni su táctica, ni nada de eso, porque creo que todos las conocemos Si te vas a la parte de la pestaña de información de la leyenda, ahí te van a aparecer todas sus habilidades De primera instancia, cuando yo uso Bloodhound, cuando aparecen estos aceleradores de definitiva, yo me los coloco rápidamente ¿Por qué? Porque pelear con la ultimate de Bloodhound da mucha más ventaja Actualmente en ranks se está usando una combinación muy fuerte que es usar a Seer, a Bloodhound y a Nokia Octane Para tener full, full, full rastreo, full escaneo para tener siempre información de los enemigos Es por eso que si tú utilizas a Bloodhound es importante que en cada pelea tú estés pendiente más que en pelear y dar información Después de haber eliminado a los enemigos, tratar de conseguir estos aceleradores de definitiva, pedírselos a tu equipo Porque lo que va a hacer es que tengas mucha más ventaja sobre todos tus enemigos Ya que esta habilidad ultimate ya sabemos que principalmente te ayuda a dar información Porque puedes escanear mucho más rápido más veces También entender que los enfrentamientos con la habilidad ultimate te dan mucha movilidad Permite ver a los enemigos de color rojo Y no solo eso, vas a poder escuchar los pasos de los enemigos mucho más cerca Entonces, la movilidad extra que te da esta leyenda como están a punto de ver es súper importante Porque puedes eliminar gente, en este caso me llega un enemigo por atrás, me empieza a disparar, no puedo voltearme Lo que hago es hacer un wall jump e intentar hacer el armor swap No hay un swap y romperle y hacer la mayor cantidad de daño posible para que mis amigos vengan a ayudarme Eso es súper importante con blood count Esa movilidad que te da blood count extra te va a dar la posibilidad de poder encargar a los enemigos más fácilmente de cerca Por eso, el traer una escopeta, una EVA 8 o una prowler que son armas súper explosivas Con las que puedes eliminar a una leyenda súper rápido Vienen muy bien acompañados con la leyenda blood count cuando tienes la habilidad Obviamente no solamente cuando tienes la habilidad, cuando no la tienes también es importante traer estas armas Porque obviamente te van a hacer mucha, mucha ayuda y son las armas que más rápido matan Otra cosa importante en la cual debes mejorar con blood count es en el seguimiento de las pistas Esta que acabamos de ver es que alguien descendió aquí También tenemos una calaverita ahí, que esa calaverita te va indicando el timing De cuánto tiempo tiene la gente para recuperar lo que son los banners También vemos gotas de sangre, que esas gotas de sangre significan que a alguien le hicieron daño en ese lado Entonces, toda esta interpretación de estos símbolos te puede servir mucho para saber si hay un enfrentamiento cerca Ahí a la izquierda flechas que hablan de leyendas deslizándose La interpretación de estos símbolos te va a dar una apertura muy grande para poder enfrentarte a los enemigos Te explico rápidamente a qué me refiero con esto Bueno, el poder interpretar esos símbolos o esas pistas va a hacer que posteriormente cuando los enemigos te avancen O roten por una posición, tú sepas más o menos hacia dónde moverte interpretando estas flechas o estas pistas ¿Por qué? Muchas veces cuando jugamos partidas ranks Siempre queremos, digamos, evitar enfrentamientos que son innecesarios Entonces, blood count te puede dar la interpretación diciendo Sabes que por aquí pasó alguien, tú si eres main blood count tienes que estar muy atento a eso Porque alguien puede pasar por una zona, dos, tres equipos pueden pasar por una zona Evidente que si entras a esa zona y peleas contra un equipo, los demás equipos te pueden hacer third party Obviamente en ranks eso es súper importante, ¿no? Entonces, tener la interpretación de las huellas siempre te va a dar una apertura más amplia Para poder hasta ayudar a tu equipo con las rotaciones Porque mucha gente falla en esas rotaciones El scan de blood count es súper, súper importante al momento de comenzar enfrentamientos ¿Por qué? Es la primera puerta o llave que vas a tener para darle información a tu equipo Como ser blood count es bien importante llevarlo en un equipo para tener información Porque es casi un wild hack ilegal Lo importante de ti es siempre tomar posiciones con ventaja Donde puedas estar escaneando y dando la mayor cantidad de información de los enemigos Siempre trata de conseguir y buscar flanqueos y tratar de nunca ir en primera línea Porque eres una leyenda que da la información O sea, es vital que tú siempre estés marcando la información de los enemigos Para que tu equipo pueda saber o interpretar a dónde se encuentra Nunca meterte directamente a los enfrentamientos Puedes hacerlo, sí Pero si no constas con un skill individual bastante duro Obviamente van a eliminarte rápidamente Y pues al ser una leyenda que no tiene habilidades de escape Pues lo más probable es que caigas en esa batalla Por eso tu prioridad como leyenda de apoyo o de información Es primero darle información y luego disparar Sí es cierto que a veces es importante curarse Pero muchas veces tienes que cancelar la curación para poder darle información O no curarte completo para poder dar toda la información a tu equipo Así que siempre prioriza el darle información antes que curarte Porque eso es lo que va a hacer que tu equipo pues saque un poco más de ventaja Es como este enfrentamiento que están viendo es un ejemplo Yo puedo a lo mejor curarme en lo que esa leyenda viene Pero lo primordial es que yo esté escaneando Y trate de hacer la mayor cantidad de daño posible Para que mi equipo pueda llevarse esa kill Y podamos seguir en la partida Obviamente el matar equipos enemigos O el matar contrincantes es muy importante en un juego de disparos Y eso lo entiendo perfectamente Pero es importante el poder comprender Que Bloodhound es una leyenda principal de información Y que a veces la información es mucho más importante Que el poder hacer una o dos kills Es como en este caso Yo tiro el scan para darle alerta a todo mi equipo Logra hacerle mucho daño a ese equipo Que hago que ese equipo se repliegue Y ya no nos pelee Yo di información, metí disparos Y al mismo tiempo estoy aportando Una gran cantidad de información verbal a mi equipo Que es cuando tiro los calados Donde se encuentra la gente Donde está la ulti Hacia donde van a rotar Porque eso es lo que hace un Bloodhound Cuando está jugando contra un equipo Ese rato comentábamos algo importante Que es el tratar de no encarar enemigos Estando en primera línea Trata siempre de que tus aliados vayan en primera línea Y tú vayas en segunda o tercera línea Para intentar darle información necesaria Al menos que veas la abertura Y tengas la habilidad puesta Porque esta también puede ser utilizada para escapar Si tengas la abertura de poder hacer una kill Para darle la ventaja a tu equipo Es lo que tienes que aprovechar Bloodhound es muy buena leyenda Para perseguir a esas leyendas Que intentan escaparse Porque al tener esta habilidad De verlos en rojo Y al mismo tiempo Poder aumentar tu velocidad De huida Y también poder tener una agudización De tus sentidos Hace que seas una de las leyendas Más capaces De poder chasear A todos tus enemigos Aparte que con esta habilidad Puedes dar mucha información Como ves a los enemigos Resaltados en rojo En automático Puedes ver en dónde se encuentran Hacia dónde van Hacia dónde enrotan Y puedes estar planeando El cómo avanzarle A esas mismas leyendas Obviamente toda esta información Llega a tu cerebro Pero es muy importante Que tú la sepas interpretar No sirve de nada Ser un Bloodhound Que juegue en equipo Que no puede dar las interpretaciones Verbales de todo lo que ve Es por eso que todo lo que te acabo De mencionar en este video Es súper importante Que lo aprendas Qué significa cada pista Qué significa cada cosa Que aparece en tu HUD Después de estar usando Bloodhound Es bien interesante Cómo tú puedes ser Un muy buen Bloodhound Jugando con él Matando Llevándose el elogio O el mérito De hacer muchas kills En las partidas Pero si estás jugando Bloodhound Y no eres capaz De poder ser los ojos De tus amigos O de tus aliados En las partidas Creo que de esa forma No estarías aprovechando El máximo potencial De esta leyenda Es importante Sí, claro Tú entender todo Pero es mucho más importante El cómo expresas Esta información Y cómo das callouts verbales O cómo puedes Decirle a tus compañeros Qué es lo que estás viendo O mejor aún Cómo puedes contrarrestar Lo que están viendo O tomar decisiones acertadas Para que a tu equipo Le vaya mucho mejor Ya sea en una partida social O una partida clasificatoria El matar mucho Con esta leyenda Sí es importante El utilizar sus habilidades Para sacar ventajas Sobre los enemigos Es importante Pero siento a mi punto de vista Que es mucho más importante Que tú le des prioridad A la información Para que tu equipo Tenga ojos extras Aparte de los que ya tiene Y al mismo tiempo Puedas mejorar individualmente Con esta leyenda Si tú de por sí Ya matas mucho Con esta leyenda Felicidades Porque ahora solamente Te falta dar la información Si tú das la información Y te falta matar mucho Pues aquí tienes también Las herramientas De cualquier forma Si me falta algo Porque no soy un experto En Apex Legends Me lo puedes dejar Aquí en los comentarios Porque todo eso Nos ayuda a mejorar Déjame también aquí abajo De qué leyenda quieres Que sigamos con esta serie Y pues nada Yo soy Cheto Y me despido Suscríbete al canal Streams todos los días Por mi canal de Twitch Nos vemos